Ahí está. Hola a todos. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más con el estudio a través del Evangelio según San Marcos. Vamos en nuestro estudio número 11. Y hoy le voy a poner un tema a este estudio por el contenido, por lo que Dios va a ministrar en nuestros corazones, en nuestras vidas. De antemano le doy las gracias a todas las personas que nos siguen, todas las personas, los hermanos que se han suscrito al canal. Gracias, gracias verdaderamente por suscribirse y gracias por seguirnos. Tenemos 81.300 suscriptores y esto es posible gracias a las personas que se les hace interesante nuestros videos y lo que compartimos por este medio. Tenemos un total de vistas en nuestro canal o en el canal. 31.177.190 reproducciones y es bastante provechoso por cuanto es un ministerio sin fines de lucro y uso material como la música de fondo, pues no lo podemos monetizar. Y ese no es el propósito de este canal. Pero entramos en nuestro estudio. El título, el título de este mensaje que vamos a ver hoy. Espero en Dios que los corazones estén dispuestos, los oídos estén atentos para escuchar, no solamente para oír, sino para escuchar, para tener atención. Lo más que puedan en las palabras de lo que vamos a ver y a reflexionar. El título de este mensaje, por así decirlo, esta vez sí le vamos a poner título. El nacimiento y la muerte, la sanidad y la vida. Es verdaderamente una paradoja o una parábola este título de este estudio. Porque en cierto sentido es la verdad de la humanidad. Cuando nacemos, nacemos y concebimos inmediatamente la muerte. Es más, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya concebimos la muerte. Porque concebimos y recibimos y heredamos la naturaleza de Adán y de Eva. Esa naturaleza caída, esa naturaleza de desobediencia, esa naturaleza de pecado y de muerte. Nacemos, pero espiritualmente estamos muertos por la naturaleza de la humanidad. Nacemos verdaderamente en esta vida, vendidos a desobediencia. Nacemos con el virus del pecado en nuestras vidas. Y es necesario que haya una sanidad en nuestras vidas para poder tener vida. Y esa sanidad la podemos recibir por medio del Evangelio de Jesucristo. Es una realidad este título, tanto como nuestro pasaje que vamos a ver hoy, como en la realidad verdaderamente de todo ser humano. La Escritura declara que por cuanto todos pecaron, y ese me incluye a mí y por supuesto también a ti, todos están destituidos de la gloria de Dios. Una verdad absoluta, una verdad que aunque usted no lo crea, y no crean que es el programa CD, aunque usted no lo crea, de televisión, aunque usted no lo crea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado en nuestras vidas. A Laura Bustamante, bendiciones, Dios les bendiga, saludos desde San Pedro, California. Entonces, vamos a entrar a nuestro estudio. A ver, tenía, tengo notas o voy a estar leyendo mis notas para no perderme, porque para mí yo considero que en esta ocasión sí tengo que mantenerme en el tema, ¿verdad? Tengo que mantenerme con la idea, con lo que vamos a mirar, con lo que vamos a meditar, vamos a escudriñar la palabra, y la vamos a poner en... Vamos a mirar este... ¿Cómo se dice? Cosas bien detalladas en el estudio. Es mi oración a Dios que verdaderamente pongamos atención en cada palabra. Quizás el Señor les hable más aún de lo que voy a poder compartir, porque en este estudio fácil, en este pasaje, en este capítulo, fácil, fácil, yo creo que pudiera hacer dos estudios, pero creo que no lo voy a hacer en esta ocasión. Pero es bien interesante. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la preciosa sangre de Jesucristo, Señor. Reconocemos, al menos yo reconozco, Señor, que... Yo incluyo, Señor, mi vida e incluye... En el total de... Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí, dentro del todos, yo soy uno de ellos, bendito Dios, que sin la sangre de Cristo, verdaderamente, nadie de nosotros tenemos el privilegio o el derecho de pronunciar tu nombre, de buscarte, de clamar a ti, Abba, Padre, por cuanto... Por los designios de la carne, verdaderamente, en otro tiempo, sin Cristo, éramos hijos del diablo. Y en los deseos de nuestro Padre nos deleitábamos en la mentira, en el engaño, en la falsedad, en la desobediencia contra ti, Padre Santo, en esa rebeldía a la cual el enemigo sujetó a toda la humanidad bajo la desobediencia, bajo el imperio del pecado y de la muerte. Padre Santo, yo te ruego, bendito Dios, que tú abras nuestros oídos, que ministres la palabra, Señor. Ayúdame, Señor, guíame a exponerle a tu pueblo, a tu gente, Señor. Esta meditación, esta reflexión, que podamos ver que nuestros ojos sean abiertos, quita todo impedimento del enemigo, Padre. Ponle en el corazón a aquellas personas que lo están mirando en el estudio en este momento, que lo compartan para que otros se conecten y a otros les hables. Para ti no hay nada imposible, Señor. Muchos se pueden conectar, muchos pueden ser alcanzados, muchos pueden ser ministrados, no por mí, sino por tu palabra y por este pasaje tan hermoso, tan precioso que tú nos presentas aquí en el Evangelio según San Marcos. Abra nuestro entendimiento que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Padre. te pido bendito Dios que tu Espíritu Santo sea guiando mis palabras, que ayudes a la torpeza de mis labios y me des verdaderamente, Señor, el poder exponer tu palabra lleno de gracia y de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga ricamente. El tema es el nacimiento y la muerte, la sanidad y la vida. Es una realidad en todo ser humano cuando nacemos, nacemos bendidos en desobediencia. Jorge, Dios te bendiga, bendiciones. Sofía, gracias, gracias por conectarse. Entramos a nuestro texto de hoy. ¿Dónde estábamos? En nuestro estudio de ayer, les recomiendo que miren el estudio número 10, Jesucristo llega a la región de los gadarenos y le sale el encuentro un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros en un cementerio ahí y verdaderamente el demonio este lo atormentaba demasiado, lo tenía a su disposición y Jesucristo llega y lo sana, lo hace libre, expulsa al demonio de él y eran, era una legión, dice que eran muchos demonios los que moraban en este hombre que en muchas ocasiones lo lastimaba entre las piedras verdaderamente era triste era fea la situación de este hombre y podemos ver de acuerdo al estudio lo pueden ver les recomiendo que lo miren que Satanás tenía mucho terreno en esa región de la arena ya que creo que la tormenta que se levantó en el mar que casi las barcas cindían era Satanás poniendo posición para que no llegaran a este lugar y quitara de ahí todo este ejército de demonios que tenía este hombre en él que estaban a la disposición de Satanás y él los usaba y verdaderamente creo que es así Jesucristo lo sana los gadarenos expulsan a Jesucristo no quieren nada de él ahí y Jesucristo verdaderamente como todo un caballero sin discutirles nada se retira de ese lugar entra a la barca y cruza al otro lado sí y ahí nos encontramos en el capítulo 5 versículo 21 en adelante dice pasado otra vez Jesús en una pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva miren pongamos atención en nuestro pasaje vamos a ver tres veces la palabra salva para que sea salva ya lo miramos ahorita vamos a ver una mujer que dice si tocare tan solamente su manto seré salva vamos a mirar que Jesucristo le va a decir tu fe te ha hecho salva tres veces la palabra salva o salvación relacionado a salva o a salvar está relacionada en este pasaje aquí podemos ver que la verdad la salud de la niña era bien seria porque llega el padre y le dice mi hija está agonizando estaba muriendo se estaba muriendo la niña si no estaba enferma la niña estaba muriendo a la misma vez dice fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban iba bastante gente que iban bien apretados parecía las rutas de transporte en mi en mi tierra o el metro a la hora pico pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre si tienen su biblia a la mano si pueden subrayar desde hacía 12 años aquí sale una mujer que desde hace 12 años padece de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía todo su esfuerzo que hizo no le daba la sanidad también pongamos eso en mente en nuestro pasaje y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino detrás entre la multitud y tocó su manto porque la mujer decía entre sí si tocare tan solamente su manto seré salva aquí vemos la palabra otra vez seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó recibió la sanidad y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad imaginémonos en ese momento a la mujer viene se presenta delante de Jesús y le dice toda la verdad sí señor perdóname pero no tuve más opción tuve que venir en oculto a tocarte porque estoy inmunda no puedo estar delante de ustedes porque al tocar a las demás personas los hacía inmundo por su flujo de sangre tengo 12 años tenía 12 años con esta enfermedad gasté todo he hecho todo lo que he podido me he esforzado y no he podido ser sana he gastado todos mis bienes he gastado todas mis fuerzas queriendo ser sanada y no he podido y decidí en mi corazón porque sé que no era digna ni estaba limpia como para presentarme delante de ti por mi inmundicia quizás fueron las palabras de la mujer que decidí venir en oculto sin decirle nada a nadie con el fin de tan solo tocar el borde de tu manto y ser sanada cuando Jesús escuchó sus palabras Jesús le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote es una cosa tan maravillosa en el pasaje no dice todo verdad pero dice la mujer le dijo toda la verdad que verdad le hubiera dicho la verdad de su enfermedad que por doce años como es que sabe o como es que está el testimonio aquí escrito como llegó a oídos de marcos que esta mujer tenía doce años en su enfermedad porque fue las palabras que dijo ella es el testimonio de lo que ella le dio y los discípulos de cristo lo escucharon lo escribieron y aquí lo tenemos ella le dijo toda la verdad la razón porque se acercó a él de escondidas porque de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley la hacía inmunda a esta mujer por su enfermedad por ese flujo de sangre por doce años esta mujer no podía estar en el templo por doce años esta mujer tenía que estar aislada por doce años verdaderamente hasta su marido tenía que estar separada de él y más si era de alguna influencia religiosa tenía algún puesto religioso si era fariseo o si era uno de los escribas este hombre no podía sentarse en la silla que ella se sentaba acostarse en la cama que ella se acostaba todo lo que esta mujer tocaba era inmundo de acuerdo a la ley necesitaríamos mucho tiempo para irnos al antiguo testamento y mirar esto pero es la verdad todo lo que ella tocara sería inmundo se tenía que lavar con agua y hasta el siguiente día sería purificado el que se acostara en su cama sería inmundo hasta la tarde tenía que lavarse con agua y hasta el siguiente día sería limpio el que se sentara en su silla también de la misma manera sería inmundo y hasta el siguiente día sería limpio después de haberse lavado esa era la situación de esta mujer por eso es que fue a escondidas por atrás sin que nadie lo supiera a tocar tan siquiera el manto de Jesús porque ella sabía también que al tocarlo lo haría inmundo porque la ley así lo declaraba y aquí vemos que su fe de esta mujer verdaderamente fue hecha salva por su fe y le dice Jesús ven paz y queda sana de tu azote miren Jesucristo le dice aquí de tu azote y arriba también dice y sintió en el cuerpo que estaba sana de que de su azote y si el azote era algo que Satanás puso en su vida para destruirla para tenerla atada lo más seguro es que ese azote lo puso Satanás en ella mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan el hermano de Jacobo no hay contradicción aquí en la escritura dice que mucha gente lo seguía pero no se trata de que lo siguieron hasta la casa de este hombre sino cuando él llegó a la casa y entró a la casa no dejó que nadie entrara más que Pedro Jacobo y Juan el hermano de Jacobo y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la niña de la mano le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate miren lo que acontece y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi cuando Jairo llega con Jesucristo le dice Jairo rogándole mi hija está agonizando en el versículo 23 ven y pon las manos aquí ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá acá vemos a Jesucristo si acá vemos a Jesucristo y luego aquí y tomando la mano de la niña que está haciendo Jesucristo al tomar la mano de la niña está ayudando a la fe de Jairo la fe de Jairo era que si Jesucristo venía y ponía las manos sobre su hija ella sanaría está ayudando a Jesucristo a la fe de Jairo no para que la niña verdaderamente resucite sino para hacer lo que Jairo le pidió que hiciera si Jesucristo podía haber llegado ahí y le hubiera dicho talita cumi sin tocarla y la niña se hubiera levantado si la niña se hubiera levantado pero viene dice y tomando la mano de la niña la tomó con sus manos de Jesús o Jesús puso las manos en la niña le dijo talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate y lo hizo creo la mera verdad que fue para ayudar a la fe de Jairo para que tuviera esperanzas que aunque estuviera muerta que el señor la iba a poder quizás levantar de la muerte y llegó la niña y luego la niña se levantó y andaba pues tenía ¿cuántos años? pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diera de comer a la niña aquí vemos 12 años que la niña tenía 12 años de edad hacía 12 años que esta niña había nacido y acabemos en el versículo 25 pero pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre por eso es que le pusimos el título al mensaje el nacimiento y la muerte la sanidad y la vida no creo que en la palabra de Dios en este caso haya coincidencias creo que el Señor permitió que se escribiera de tal manera que pudiéramos ver verdaderamente la misericordia de Dios el plan de redención del Señor el número 12 lo podemos ver en las escrituras las 12 tribus de Israel los 12 discípulos que el Señor los hizo los 12 apóstoles de Jesucristo y también podemos ver 12 ancianos en 12 tronos en el cielo reflexionando verdaderamente en la misericordia de Dios y en el plan de Dios en el amor de Dios tan maravilloso para la humanidad en su estado de muerte enfermos con una enfermedad de muerte separados o destituidos de la gloria de Dios como lo estaba esta mujer y lo vemos como una parábola de la mano el nacimiento con la muerte y la sanidad y la vida todo ser humano que nace en este mundo verdaderamente nace muerto por el pecado de su vida aunque aún no peca pero viene en esa naturaleza de desobediencia de pecado separado de Dios y a hoy en día solamente por la misericordia de Dios y por el amor de Dios que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario que sus pecados le son perdonados mientras un infante no tiene verdaderamente el discernimiento de que ha pecado contra Dios aunque comienzan su rebeldía en su desobediencia desde niñito la sangre de Cristo le ha perdonado sus pecados cuando ya llega la persona a una madurez y ya está consciente de lo que hace es malo ante los ojos de Dios y no se arrepiente entonces Dios le pedirá cuentas por su pecado porque ya lo hace o ya se desarrolló el conocimiento de lo bueno y de lo malo que hay en él porque es del fruto del árbol que Dios le prohibió al hombre que comiera que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal bueno entremos a nuestra reflexión veamos nuestras notas vimos palabras claves en nuestro texto que son una niña enferma y una mujer enferma estas dos mujeres las debemos de ver como una sola para darle una aplicación personal de acuerdo a la situación de la humanidad en su pecado en el estado de pecado y de muerte sí la vamos a representar a estas dos mujeres como una sola observamos la palabra salva tres veces versículo 23 ven y pon las manos sobre ella sobre la mujer para que sea salva y vivirá versículo 28 porque decía la mujer si tocaré tan solamente su manto seré salva versículo 34 y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote y aquí vemos que la mujer tenía un azote sí como que voy a cambiar el orden de mis notas las hice anoche ok vemos la mujer verdaderamente la mujer ya lo he dicho en otros estudios que es lo que representa la mujer si nos vamos a la creación Dios formó al hombre al hombre al hombre al varón del polvo de la tierra Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios dice la escritura que para Adán no se halló ayuda idónea y que Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y tomó por así decirlo para darle sentido a lo que quiero decir para que vean como una ilustración porque estoy representando a la mujer a la niña y a la mujer enferma como una sola mujer porque dice la escritura que Dios tomó una de las costillas de Adán y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo a la mujer verdaderamente la mujer lo he ilustrado de esa manera la mujer representa la carne porque de la carne del varón fue tomada por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ¿por qué? porque esa es la naturaleza de la mujer la mujer es la carne del varón cuando un varón toma íntimamente a una mujer sea en el matrimonio fuera del matrimonio nos unimos con ella en una sola carne por eso es que es adulterio cuando nos unimos a la mujer que ya había tenido un compañero una mujer que ya ha sido de un varón se separa de aquel varón y otro varón se une a esa mujer es adulterio porque se altera el orden se altera el orden de lo que Dios estableció de acuerdo al matrimonio si otro hombre ya tuvo a una mujer por mujer íntimamente en el matrimonio o fuera del matrimonio ella es una carne con aquel varón que la tuvo por mujer si se separa y otro hombre se llega a ella él se une con la carne de aquel hombre que la tuvo por mujer por eso es tan serio el adulterio por eso Jesucristo dice generación adúltera porque eso es lo que rige nuestras comunidades eso es nuestros tiempos de hoy eso es lo que somos en esta generación quien de nosotros no se ha casado son bien pocos verdaderamente bien pocos los matrimonios que son verdaderamente que la mujer fue su primera mujer y el hombre fue su primer hombre y así se casaron y así se unieron verdaderamente son contados fuera de todo eso verdaderamente nuestra generación aún hoy en día va de mal en peor porque a veces las personas nos unimos a personas que ya han tenido no solamente otra relación sino hasta dos o tres relaciones anteriores pero nuestro tema no es el adulterio nuestro enfoque es en que la mujer verdaderamente representa la carne del hombre y si representa la carne cuando nace cuando nace la mujer cuando nace el hombre nace en ese estado de muerte nacimiento el nacimiento y la muerte lo podemos ver lo podemos ver en nuestro texto nace una niña hace doce años nace una enfermedad en una mujer muere una enfermedad en una mujer muere una niña que nació hace doce años muere una enfermedad a los doce años muere una niña a los doce años es necesario que lo veamos como una sola persona para poder agarrarle el sentido espiritual que tiene este pasaje no se me pierdan por favor les ruego que no se me pierdan ahora vamos a considerar el número doce de acuerdo a lo que estuve reflexionando y meditando el número doce en su totalidad el número doce en su totalidad representa el plan perfecto de Dios para la redención del ser humano por la misericordia de Dios el número doce representa las doce tribus de Israel que representan el testimonio de la ley el número doce representa los doce apóstoles que representan el testimonio del evangelio y de la iglesia de Jesucristo el número doce representa los doce tronos con los doce ancianos allá en la presencia de Dios y representan la vida eterna en la presencia de Dios y esos tres testimonios de la ley del evangelio y la iglesia y de los ancianos allá en los doce tronos o en los doce ancianos en el cielo representan verdaderamente el cumplimiento de la redención del ser humano de acuerdo al plan perfecto de Dios para redimir al hombre de su estado de muerte en el cual él nace sí quiero que me disculpen tantito no puedo para no perderme no voy a mirar los comentarios hasta que concluyamos con el estudio espero en Dios que verdaderamente estén su oído esté oyendo lo que lo que se puede mirar en este pasaje será casualidad verdaderamente que Dios permitió que esto aconteciera así que en el momento en el año cuando una niña nació una enfermedad nació en una mujer nace una mujer nace una enfermedad en la mujer muere esa niña a los 12 años y a los 12 años muere esa enfermedad en esa mujer será coincidencia la mera verdad será casualidad que esos números y estas dos mujeres están escritas así por accidente por coincidencia porque pues así coinciden no que coincidencia no no creo que están con un propósito porque verdaderamente a través del pasaje podemos ver el nacimiento y la muerte la sanidad y la vida y eso es lo que el evangelio hace en nuestras vidas cuando una persona verdaderamente se arrepiente venimos verdaderamente a morir a los deseos de la carne y la carne o la mujer representa la carne del hombre la carne representa o la mujer representa la carne del varón porque del varón fue tomada de un pedazo de la carne del hombre Dios hizo a la mujer y aquí vemos a dos mujeres que mirándolas espiritualmente y dándole el sentido lo que Dios quiere verdaderamente manifestarnos y darnos a conocer y a entender es que estas dos mujeres es una sola y esa sola mujer representa la carne del hombre de la humanidad que cuando nace nace en ese estado de muerte cuando nace así como nació esta niña nació esta enfermedad que hacía inmunda a esa mujer de la misma manera cuando nacemos estamos inmundos por el pecado la naturaleza de pecado estamos separados de Dios no podemos estar en la presencia de Dios no podemos entrar al lugar santísimo en nuestro pecado si nuestro pecado no es sanado o quitado de nuestras vidas y para que verdaderamente seamos sanados de nuestro estado de pecado nos es necesario morir para poder tener vida en Cristo y morimos por medio del arrepentimiento por medio de reconocer verdaderamente el número 12 representa las 12 tribus de Israel que representan la ley debemos de reconocer que no podemos cumplir la ley de la misma manera que la mujer reconoció que ella no podía ser sanada por su propia vida por sus propias fuerzas por su propio dinero de la misma manera podemos reconocer y debemos de reconocer que no podemos guardar los mandamientos de Dios por lo mucho que nos esfuércemos no podemos cumplirlos no podemos guardar la ley no podemos ser sanados por nuestra propia fuerza con nuestro propio dinero por mucho que nos esfuércemos o por mucho que tengamos para conseguir para ser sanados de nuestra inmundicia del pecado los 12 apóstoles representan el testimonio del evangelio y de la iglesia el evangelio es el llamado al arrepentimiento a reconocer que no podemos guardar la ley que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos que nosotros no podemos verdaderamente alcanzar la salvación y llegar a ser unas cosas agradables a la viva presencia de Dios por nuestro propio esfuerzo por nuestro propio dinero nuestros propios recursos más por la sangre de Cristo solamente es necesario verdadera morir por medio del arrepentimiento morir a los deseos de la carne esta carne de la misma manera que esta niña murió a los 12 años tiene que morir ¿para qué? para que así como esa niña murió a los 12 años también ese estado esa inmundicia del flujo de sangre que destituía a esta mujer la hacía inmunda esa naturaleza de pecado esa inmundicia de esta mujer murió cuando la carne murió por así decirlo cuando la niña muere el flujo de sangre muere esa enfermedad en la mujer muere al mismo tiempo que la niña muere y que nos dice esto si la mujer representa la carne si la carne verdaderamente muere recibimos el perdón de nuestros pecados somos sanados del azote de Satanás contra nuestras vidas que nos tenía sujetos a ese estado de desobediencia de pecado y de muerte separados de Dios en nuestra inmundicia como esta mujer para poder verdaderamente tener vida y podemos verlo como una parábola aquí de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que cuando la enfermedad muere la carne o la niña vive resucita no es coincidencia es el proceso que pasa cuando una persona verdaderamente recibe el evangelio y es interesante miren es interesante como el evangelio el testimonio verdad el número 12 representa los 12 apóstoles y los 12 apóstoles representan el testimonio del evangelio y de la iglesia y es bien interesante como ese número 12 está en medio de las 12 tribus de Israel que representan la ley y ese número 12 de los apóstoles está en medio de los 12 ancianos que dan el testimonio de la vida eterna en la presencia de Dios eso no podemos quitar lo que debe de estar en medio es verdaderamente el evangelio y para estar en el evangelio debemos de hacer morir la carne al arrepentirnos al confesarnos al declararnos culpables ante Dios podemos ser sanos y quedamos en medio de las obras de las obras de la ley y quedamos en medio esperando la venida de la vida eterna que Dios nos ha prometido en Cristo debemos de permanecer en el evangelio debemos de permanecer en el testimonio de la doctrina de los santos apóstoles para verdaderamente alcanzar la vida venidera el testimonio de la vida eterna que representan los doce ancianos en la presencia de Dios para que un día estemos nosotros también en la presencia de Dios porque le hicimos caso observamos la ley y reconocimos que no la podemos guardar y al reconocer eso nos arrepentimos ese es un arrepentimiento verdadero reconocer que no somos capaces ni tenemos el poder ni la fuerza ni el dominio para obedecer la carne que se sujete a la obediencia de la ley no podemos y al reconocer esa verdad y al declararnos culpable y clamar a Dios Señor perdónanos porque no podemos verdaderamente alcanzar nosotros el perdón en la obediencia a la ley no la cumplimos no la guardamos ese es un arrepentimiento verdadero el Espíritu Santo es el que da la convicción de que no no puedes guardar la ley de Dios ni sus mandamientos y si reconoces eso en tu vida y le pides perdón a Dios recibes el testimonio del evangelio dado a nosotros por el testimonio de los doce apóstoles tienes verdaderamente la vida eterna allá en la presencia de los doce de los doce ancianos que representan la vida eterna en la viva presencia de Dios eso no es necesario verdaderamente morir morir a la carne los deseos de la carne porque los designios de la carne son contra el Espíritu sí creo que he tenido un el número doce representa el plan perfecto de Dios para la redención del ser humano en las doce tribus de Israel representa la ley la cual si el hombre reconoce que no la puede guardar el número doce de los doce apóstoles de Jesucristo representa el testimonio del evangelio que si el hombre reconoce su enfermedad como esta mujer y que no puede hacer nada para ser sano de esa desobediencia y le pide perdón a Dios verdaderamente en un arrepentimiento verdadero por el testimonio del evangelio y de la iglesia cuando recibe en ese instante la sanidad recibe la vida eterna y el número doce representa verdaderamente el testimonio de la vida eterna en la presencia de Dios los doce ancianos es lo que representa no son casualidad los números en las escrituras a mí me llama mucho la atención los números en las escrituras estoy trabajando en una gráfica donde podemos ver las edades gracias a Dios que Dios nos da en las escrituras edades dice Adán tenía 130 años cuando nació su hijo y va nombrando los hijos y luego su hijo de Adán tenía tantos años cuando nació su otro hijo y se puede hacer una gráfica con cuidado y sumar y ver verdaderamente que Adán murió creo que todavía Matusalén estaba con vivo pero no son casualidad no son cosas a dejar pasar por alto los números en las escrituras tampoco quiero que caigamos en en que representemos los números como cosas religiosas y al rato ya traes tú en lugar de en lugar de un escapulario ya traes colgado aquí un número 12 o traes una estampita con el número 12 y la oración de lo que representa o sea tampoco caigan en cosas absurdas ¿verdad? ¿se imaginan? digo yo que el número 12 de veras en lo que puedo mirar el 12 en las escrituras desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento puedo mirar el plan perfecto de Dios para la redención del ser humano podemos mirar el testimonio de la ley en las 12 tribus de Israel los 12 apóstoles de Jesucristo nuestra época el tiempo de la gracia de la misericordia de Dios el testimonio del evangelio y de la gracia el arrepentimiento para poder verdaderamente recibir la sanidad de ese estado de pecado y de muerte de esa inmundicia en la cual estamos como la mujer en su flujo de sangre que la destituía la mera verdad la silla inmunda la verdad todo lo que tocara iba a ser inmundo y cuando estamos vendidos al pecado cuando estamos sin Cristo verdaderamente estamos bajo maldición estamos bajo maldición y nos dejamos llevar por la ola de la gente las costumbres las ideologías del ser humano tan absurdas que si te va mal en la vida es porque tienes mala suerte alguien te ha de estar haciendo brujería alguien te está haciendo daño si estás en tu vida de pecado tú mismo estás destituido de las bendiciones de Dios por esa vida de pecado y de muerte y no le eches la culpa a otras personas o a la brujería y todo eso si estás destituido de la gloria de Dios todas esas cosas te van a venir a tu vida y no es mala suerte es la maldición en la cual estamos cuando estamos nuestra vida sin Cristo así de sencillo si aún estando en Cristo nos llega la tribulación sufrimos verdaderamente aquí opresión y aún a veces el enemigo aprieta con más fuerza y nos llega verdaderamente la tribulación somos despojados somos robados somos vituperiados somos tenidos por miserables cuando verdaderamente confiamos en Cristo el enemigo se levanta dice Jesucristo en el mundo tendrán tribulación pero tener ánimo yo he vencido al mundo dice Jesucristo no dice que si estamos en Cristo vamos a ser bendecidos en todo lo que hagamos no al contrario si pones tu vida verdaderamente al 100% a confiar y a depender de Jesucristo de la sangre de Cristo reconociendo que no puedes cumplir la ley y viviendo en el testimonio del evangelio y de la iglesia el enemigo va a levantarse contra ti te va a querer despojar de tus cosas te va a querer poner en pleito con tus padres con tus hermanos con tus hijos con tal de hacerte la vida imposible porque sabe el que aún estás en esa carne en desobediencia que ahora es gobernada por el Espíritu Santo porque has creído en el evangelio de Dios y permaneces con tu mirada en la vida eterna allá en el testimonio de los doce ancianos que da el testimonio de la vida eterna en la presencia de Dios y pones tu corazón allá y puedes soportar toda la tribulación que en este mundo nos traiga o se levante contra nosotros y es solamente con nuestro corazón y nuestra mirada en la vida venidera que podemos verdaderamente soportar y si ponemos nuestra mirada en Cristo y en el amor de Cristo podemos verdaderamente decir como dice Pablo que nos podrá separar del amor de Cristo tribulación angustia persecución robo vituperios pleitos si el evangelio verdaderamente te hace enemigo de tus padres esto ha sido de toda la historia de la vida te has puesto a pensar que ni siquiera el padre de Noé le creyó a Noé no vemos que el padre de Noé su madre y sus hermanos entraron en el arca con Noé porque le creyeron a Noé ni sus mismos padres ni sus hermanos le creyeron a Noé del diluvio y su padre pereció en el diluvio si tremendo mensaje verdaderamente so es necesario denle otra repasada a este estudio léanlo verdad este la mujer tenía 12 años en su enfermedad que la hacía inmunda destituida de la gloria de Dios la niña tenía 12 años que nació tenemos que observar a ambas como una sola persona por el hecho de que las dos son mujeres o mujer cuando Dios hizo a la mujer la tomó de la carne del varón por lo cual la mujer representa la carne del hombre y si representa la carne del hombre representa el estado de inmundicia como el que se encontraba la mujer del flujo por el pecado por esa naturaleza de pecado y de muerte que tenemos como seres humanos el hombre desde su nacimiento está enfermo en la inmundicia del pecado que hereda de Adán solo necesita el hecho de nacer para ser un pecador y esto es verdad tanto como en mi vida como en la tuya en la vida de estas dos mujeres podemos ver esta verdad nace la niña nace la enfermedad en la mujer por 12 años la mujer reconoce su enfermedad a los 12 años el 12 que representa el testimonio del evangelio de la iglesia de Cristo los 12 apóstoles a los 12 años la mujer reconoce su enfermedad y ella no su enfermedad y ella no puede hacer nada para ser sanada el arrepentimiento el reconocer eso en nuestras vidas y viene a Cristo va en pos de él y lo toca al instante su enfermedad muerte a los 12 años si al instante su enfermedad muere a los 12 años cuando viene y toca a Cristo cuando reconoce que no puede hacer nada para en base a su inmundicia en base a su enfermedad viene y toca a Cristo tú no puedes hacer nada para recibir el perdón de pecados o para alcanzar la salvación más que reconocer verdaderamente que no está en ti el alcanzar el perdón de pecados por tu propio esfuerzo por guardar la ley porque no no podemos y tienes que reconocer eso y venir y tocar a Cristo de la misma manera que esta mujer lo hizo ¿para qué? para que esa inmundicia del pecado de tu vida sea cubierto por la sangre de Cristo y tengas vida eterna en él al instante la enfermedad la enfermedad muere en esta mujer después de 12 años y la niña muere a los 12 años las dos cosas debemos de mirarlas como una sola para aplicarlas en nuestra vida es maravilloso verdaderamente este contraste la niña es tocada por Cristo y por su palabra recibe la vida Cristo es la palabra y la vida de todo el que es tocado por él y todo el que es tocado por él es el que viene a él para ser salvo sanado y perdonado es necesario hacer morir la carne para que Cristo nos dé vida al tomarnos en su mano Romanos 8 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden maravilloso el pasaje tremendo concluimos ahora si vamos a ver los comentarios perdónenme que no lo estaba mirando no quise distraerme para nada amén gracias Jorge por tus saludos amén 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 es el deseo de mi corazón es que la palabra les haya haber ministrado sé que hay corazones que ahorita sienten esa paz que este mensaje este estudio esta reflexión como quiéramos llamarlo siento que ha ministrado paz en varios corazones si es así si no has recibido el evangelio si no has reconocido verdaderamente que no puedes tú no puedes y nunca vas a poder verdaderamente ser salvo en base a tu obediencia a guardar y a cumplir los mandamientos de Dios no podemos aún en Cristo no podemos si has querido ser salvo por medio de tu fidelidad a un movimiento religioso o queriendo verdaderamente ya no pecar contra Dios no puedes no puedes tienes que venir y tocar a Cristo para que Cristo haga morir verdaderamente los deseos de la carne para que Cristo verdaderamente nos limpie de todo pecado para que el Espíritu Santo verdaderamente nos guarde en esa convicción de que no podemos obedecer los mandamientos de Dios y no podemos vivir verdaderamente en obediencia a los mandamientos de Dios y tenemos que venir y tocar a Cristo y decirle si tan siquiera lo lo tocare mis pecados me serían perdonados ven a él y dile señor no puedo guardar los mandamientos de Dios le pido perdón a Dios y al otro día peco y vuelvo a hacer lo mismo no puedo verdaderamente guardar tu palabra no puedo guardar tus mandamientos soy pecador perdóname señor y viene toca Cristo y Cristo te va a tocar tu mano te va a tomar en su mano y te va a decir talita niña a ti te digo levántate y él va a venir y a darle vida a esa carne de desobediencia de pecado y de muerte en nuestra desobediencia al arrepentirnos verdaderamente hay perdón de pecados al declararnos culpables delante de Dios al recibir el testimonio de los doce apóstoles del evangelio y de la iglesia de Cristo recibimos el perdón de pecados y con ello recibimos la esperanza de la vida venidera y sabemos y creemos que Dios nos perdonó por medio de la sangre de Cristo y que tenemos una vida por venir donde estaremos en la viva presencia de Dios allá donde están los doce ancianos delante de la viva presencia del Dios vivo que representan la vida eterna en la presencia de Dios alcanzada solamente por la sangre de Cristo que fue derramada y la podemos recibir al reconocer que somos pecadores que le fallamos a Dios que le pidamos perdón a Dios y nos arrepientamos sin arrepentimiento no hay remisión de pecados sigue el flujo de sangre en tu vida sigues en tu inmundicia separado de Dios destituido de la gloria de Dios en ese estado de pecado y de muerte y lo único que te espera si continúas sin arrepentirte en ese estado es una horrenda condenación es una horrenda condenación en el día del juicio Dios ha destinado que todo ser humano muera una sola vez y después el juicio es la decisión tuya si quieres esperar hasta que la muerte física llegue a tu vida y después al juicio o quieres morir hoy en vida al arrepentirte quieres morir a esa vida de pecado y de muerte a la cual nunca vas a poder controlarla fuera de la gracia de Dios o de fuera de Jesucristo fuera del Espíritu Santo no puedes gobernarla ni controlarla puedes morir una sola vez por la fe en Jesucristo al arrepentirte y recibir la vida eterna y ninguna condenación habrá para tu vida no entrarás al juicio venidero si mueres por poner tu fe en Jesucristo o puedes esperarte a morir físicamente y enfrentar el juicio y la condenación eterna por no haber recibido el testimonio de los apóstoles del evangelio de Jesucristo que Dios ya te perdonó si te declaras culpable ese perdón es tuyo si te arrepientes tus pecados te son perdonados y no tienes que hacer una penitencia de 4.555 millones de Padres Nuestros y Aves Marías para que Dios te perdone porque si tú quieres hacer algo para que Dios te perdone estás menospreciando la sangre de Cristo que fue derramada porque Dios ya te perdonó y ya la puso a la disposición para que tomes el perdón de tus pecados al reconocer tu vida de pecado y al pedirle perdón a Dios tus pecados te son perdonados arrepiéntete porque hay un perdón disponible para tu vida reconoce y pon tu fe abraza el testimonio de los doce apóstoles de Jesucristo abraza el testimonio del evangelio empápate ahí en las escrituras lee la Biblia lee el Nuevo Testamento y ve lo que Cristo te ha dado sin que tú hagas nada a cambio más que declararte culpable delante de Él y ven ven a Cristo así como esa mujer vino a Cristo y este es un acto personal ese acto es entre tú y Dios así como esa mujer que fue no oculto y lo tocó en oculto es un acto individual es un acto personal nadie puede pedirle a Dios perdón por ti nadie puede arrepentirse por ti mucho menos nadie puede comprar indulgencias para que tus pecados te sean perdonados como lo que hace la iglesia católica no puedes tú pagar por los pecados de otros los que ya murieron en su pecado o están en el Hades o están en la presencia de Dios o están esperando el día del juicio o sus pecados le fueron perdonados porque se arrepintieron y le pidieron perdón de Dios a Dios y están delante de la presencia del Cordero de Dios que quitó el pecado de sus vidas pero el purgatorio el purgatorio esas doctrinas satánicas porque si hay purgatorio tenía caso que Cristo muriera en la cruz si hay purgatorio la sangre de Jesucristo no es suficiente ponlo a la luz del Evangelio y mira que doctrinas sigues que enseñanzas ve en que estás poniendo tu confianza tienes tu confianza en Cristo o tienes tu confianza en un movimiento religioso que tiene doctrinas satánicas ten cuidado analízalo de esta manera quizás se han de preguntar ¿por qué toco tanto el purgatorio? porque la mera verdad hay personas que creen más en el purgatorio que en Cristo porque les han lavado su cerebro con imágenes de yeso y de barro que interceden por ellos delante de Dios y creen más en esas cosas absurdas que en el pecado de sus vidas para que se declaren culpables y reciban el perdón y la santificación en sus vidas que Cristo ya nos ha dado por medio de su sangre por eso es que hablo mucho del purgatorio quisiera verdaderamente así como les han lavado el cerebro y así como los han convencido y seducido a que crean en esa doctrina satánica que el purgatorio existe y allá va si tú pagas por tus pecados y si tú puedes pagar por tus pecados qué caso tiene que Jesucristo viniera y pagara el precio para dar el perdón de pecados con su misma vida en su muerte y en su resurrección al derramar su sangre si existe ese lugar es porque la sangre de Cristo no es suficiente y si es así vana es nuestra esperanza en Jesucristo vana es nuestra esperanza en el Evangelio deséchalo porque no sirve y espérate a llegar ahí y pasar ahí ciertos miles y miles de años hasta que pagues tú por tus pecados y salgas hasta con las alitas y te vayas al cielo porque tú pagaste por tus pecados ahí en el purgatorio esa es una doctrina satánica me tires a loco me tires como un no sé fanático loco chiflado pero es la verdad analízalo de esa manera si el purgatorio es para que vayas ahí y pagues por tus pecados ¿qué estás declarando? si yo predicara aquí la doctrina del purgatorio y te dijera no mira si no alcanzaras la salvación y mueres aún en pecados tus nietos pueden orar por ti para quitar pecados de tu vida y allá en el purgatorio tu tiempo se acortaría si no es el sistema del mundo que el malhechor va a la cárcel pasa un tiempo ahí y después ya que pagó su condena sale de la cárcel aquí la pena del pecado es muerte condenación y vida eterna separado de Dios en una condenación eterna en el fuego eterno que nunca se apaga y el gusano que nunca muere pero la dádiva de Dios en la misericordia de Dios en la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro aquel que por amor a la humanidad para darle vida en el estado de pecado y de muerte decidió por amor a ti y a mí venir a este mundo y dar su vida y por medio de su muerte vencer tronar o destronar el imperio de la muerte que Satanás estableció crea la gente en Cristo no crean en él sus cuerpos van a ser resucitados porque Jesucristo tiene la potestad él tiene las llaves de la muerte y un día así como Cristo le dice a esta niña Talita niña a ti te digo levántate un día así el Señor levantará a su iglesia primero de los sepulcros y después del milenio después de disfrutar aquí más de mil años con él en este mundo entonces le dirá a los otros levántense porque el juicio ha llegado y entonces allá en el día del juicio les va a decir apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí al fuego eterno malditos del Dios vivo así lo dice nuestro Señor Jesucristo no yo por lo tanto analiza medita cómo está tu corazón has recibido verdaderamente el evangelio en tu vida has reconocido la maldad del pecado de tu vida arrepiéntete porque Dios ha puesto a la disposición el perdón de tus pecados si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo tus pecados te son perdonados si no te arrepientes tus pecados permanecen en ti y serás condenado así de fácil Padre Santo gracias Señor gracias infinitas gracias sigue ministrando a tu pueblo durante el día Padre yo te ruego bendito Dios que este video que este estudio no tenga estorbos que se reproduzca una y otra vez ahí en las redes sociales Padre que lleve Señor fruto en los corazones que alcance Señor aquellas personas que van a ser alcanzadas que la persona se afirmen en el evangelio aquellos que tú tienes destinados que van a ser salvos Padre que lleve fruto en sus vidas que vengan a un arrepentimiento verdadero que reciban perdón de pecados Padre te lo pido mi Dios que vaya con poder que el enemigo no pueda Señor bendito ocultarlo de los ojos de aquellos que verdaderamente quieren el perdón de sus pecados y quieren entender y recibir el evangelio en sus vidas y quieren vida eterna te lo pido mi Dios bendito que el enemigo no oculte este mensaje este estudio de aquellos que quieran verdaderamente conocerte a ti y recibir la vida eterna por una fe verdadera en Cristo que vaya con poder el enemigo no tiene nada nada prosperará para que este video este mensaje llegue en aquellos que van a venir a Cristo por medio de este estudio en el nombre de Cristo por medio de la poderosa sangre de Cristo declaramos barreras y fronteras derribadas para que este estudio vaya y lleve vida a aquellos que la van a recibir en el nombre de Cristo Jesús Amén Rosa Chuni bendiciones Dios les bendiga ricamente aquí estamos gracias Señor palabra bendice el hermano igualmente bueno ahora sí me agarré tiempo porque voy a trabajar hasta las diez mi esposita no no trabaja ahora está descansando madrugamos mucho nos dormimos tarde buenos días señorito sí este amén amén es mi oración a Dios compartan el estudio si les ministro compártanlo compártanlo ya sé que lo vean o no lo vean ustedes compártanlo y oren oremos Padre bendito que este estudio Señor alcance Señor tu palabra alcance Señor aquellas vidas que tienen que ser salvas aquellas vidas que van a venir a Cristo Padre aquellas almas aquellas personas que anhelan verdaderamente el perdón de sus pecados te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús por último concluyo si si hay alguien que vea este estudio y no comprende verdaderamente el Evangelio no lo entiende y anhela verdaderamente tener la seguridad de que Dios te ha perdonado pero no entiendes cómo es eso siéntete libre de poner un comentario y con gusto pon tus dudas pon tus preguntas pon tus cuestiones que tienes pon el asunto que no comprendas y oramos a Dios y que Dios sea administrando tu necesidad y dándote el entendimiento para que Dios verdaderamente confirme en tu corazón la seguridad de que si te arrepientes y crees en Jesucristo verdaderamente tus pecados te sean perdonados no sé pero yo por mucho tiempo viví creyendo que Dios nunca me iba a perdonar muchas veces le pedí perdón desde mi niñez a Dios y siempre creía que Dios nunca me iba a perdonar y si hay alguien así que el enemigo ahí lo tiene y lo está acusando y lo está acusando y lo está acusando y necesita más información tiene dudas tiene pasajes que no entiende tiene cosas que no entiende como es posible siéntanse libres de contactarme y yo con gusto oraré con ustedes y juntos escudrillaremos esos pasajes y buscando esperando en Dios que el Señor sea verdaderamente respondiendo a tus dudas dándote una respuesta dándote esa esperanza amén bendiciones Dios les bendiga ricamente mi correo electrónico es así sendero de luz y esperanza arroba gmail.com mi correo electrónico es el mismo que uso en el canal sendero de luz y esperanza arroba gmail.com Dios les bendiga ricamente les amo en el amor de Cristo nos vemos Jorge Sofía bendiciones si sigamos orando por tu hermano no sé no creo que me haiga haber hablado me entró una llamada de Wisconsin pero no la contesté estaba en una terapia pero bueno Rosa Chuni nos gustaría saber de dónde nos 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 mira acá Jorge y Sofía ahí están los dos en la misma cuenta y Jorge y Sofía están en Chihuahua Chihuahua México nosotros estamos en San Pedro transmitiendo aquí desde la ciudad de San Pedro California condado de Los Ángeles California en Estados Unidos Dios les bendiga ricamente sí amén toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios Jesucristo es digno de toda gloria honra y alabanza porque Él decidió por amor a nosotros al hombre pecador en un estado de muerte y de pecado venir y dar su vida para darnos vida en Él amén bendiciones